Un gusto saludarte, mujer esforzada y valiente. Yo soy Marle y te damos la bienvenida a este espacio de meditación y reflexión espiritual. En la Biblia leemos Ecclesiastes 3.1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La reflexión para hoy está escrita por la psicóloga Sofía Vidal. Sin pausa pero sin prisa. El ser humano hace su recorrido vital por etapas y cada etapa fisiológica es una porción de vida. A veces creemos que seremos más felices en la siguiente etapa y pretendemos acelerar el proceso. Lo que no sabe el ser humano terco e ignorante es que está acelerando la vida misma. Cuando eres niño piensas que en la siguiente serás más feliz. Piensas que cumplir los 12 años te da un tiquete a un mundo mejor. Llegas y entonces te enfrentas a una etapa de cambios, pues es la transición de niño a adulto. Experimentas cambios hormonales, psicológicos que se ven reflejados en tu estado de ánimo y por si fuera poco una descompensación en las funciones cerebrales. El sistema límbico donde se generan las emociones está en plena actividad, mientras que el corte frontal que es la zona cerebral donde son canalizadas en pensamientos razonables y en decisiones acertadas aún no alcanza su maduración. No se encuentra preparado para ejercer su importante función. El adolescente debe enfrentar fuertes pruebas y es allí donde se lanza a la siguiente etapa, pensando que cuando cumpla la mayoría de edad será más feliz, será libre de normas y reglas, podrá entrar y salir cuando quiera, añora desesperadamente que lleguen los tan anhelados 18, cumple los 18 años, ya es adulto, se enfrenta a las decisiones trascendentales de la vida. Escogerá una carrera universitaria y decidirá cómo pagarla. Si los padres se la costean, es afortunado, pero si no, debe trabajar y pagar. No tiene tiempo ni dinero, entonces piensa, seré feliz cuando termine mi carrera, podré comprarme todo lo que deseo, seré feliz cuando encuentre una persona para compartir mi vida. Llega ese momento, culmina sus estudios, encuentra el trabajo adecuado y también la pareja ideal, se casa. Llegan los hijos, el tiempo no le alcanza pues debe emplearlos en la crianza de ellos, en las jornadas arduas de trabajo, en la pareja y en las diferentes cosas que hacen los adultos, de tal modo que el tiempo no le alcanza. Su vida es acelerada, se convierte en un círculo vicioso que se le hace insoportable, aflora de nuevo la insatisfacción y vuelve ese deseo de felicidad. Entonces piensa, sería feliz si ya no tuviera que trabajar, si todo ese tiempo que empleo trabajando lo pudiese dedicar y disfrutarlo con mi familia, en las cosas y actividades que realmente me apasionan. Entonces ahí seguro sería feliz. Sigue pensando que la felicidad está en la siguiente etapa y se lanza en picada libre a la jubilación. Llega a la etapa donde el adulto se hace mayor, donde su cabello se tiñe de blanco, donde tiene todo el tiempo para sí y los suyos, pero ya los hijos se han ido de casa. Posee el dinero, pero las fuerzas y vitalidad de las etapas anteriores no existen. Hace una mirada retrospectiva y se percata que su búsqueda insaciable de felicidad no llega a su fin. Pero sí, su vida, sus sueños, ilusiones y hasta sus esperanzas. Cabalgan en su mente como potros desbocados un sinfín de interrogantes. Preguntas que le roban el sueño e inducen a la vigilia. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no encuentro felicidad? ¿Por qué mi vida carece de significado y sentido? Centrar la felicidad en objetos, proyectos y en etapas fisiológicas ha sido un gran error que se repite tras generaciones. Lo que le da sentido y significado a un largo viaje no es tanto llegar, sino disfrutar de cada momento del mismo. Dios desea que disfrutes cada instancia de tu viaje. Cada etapa de nuestras vidas es única y repetible. El Creador, en su gran bondad y sabiduría, diseñó una ruta con instrucciones específicas para que tu viaje por este mundo sea placentero y seguro. Por ello, se ofrece como tu conductor para que desde la ventanilla puedas disfrutar de cada detalle. Y si sientes que tambalea un poco, puedas confiar y no preocuparte por maniobrar. Amén.